Todavía no son entregados al parque infantil y la cancha deportiva del barrio de San Francisco y ya se encuentran en malas condiciones. Ante esta situación, Russell Marente Rodríguez, integrante del comité vecinal y organizador de eventos deportivos, demandó que deportistas y usuarios en general respeten el tiempo para que aún no se utilicen este espacio recreativo que construyó el gobierno estatal en beneficio de los habitantes de este barrio y de todos los campechanos en general. Que respeten los tiempos y espacios porque esas instalaciones no las han entregado al público y entonces la otra vez que me di la vuelta vi que de un lado de la portería ya se está levantando el caucho, o sea lo que se llama el pasto sintético. Le pedimos al público y a los deportistas que nos ayuden a conservar estas instalaciones que están muy bonitas hechas por el gobierno del estado. Russell Marentes señaló que su preocupación de que este espacio no se usa adecuadamente y se pierde en corto tiempo, es porque en él se pretende formar a deportistas y ligas que serán parte de un futuro para el desarrollo deportivo en la capital del estado, por lo que se esperan que las autoridades entreguen lo más pronto posible el espacio y se dé a conocer que podrá ser usado, pero con ciertas condiciones. Con imágenes de Oscar Rochera, información de Virginia Colín, Telemán Noticias. ¡Gracias!